Y mientras tanto, en el Centro Escolar Liga Panamericana se inauguró la fase escolar de la Jornada Nacional contra el Dengue y la Chikungunya. Alejandra Arenívar con el reporte. Así se inauguró la fase escolar en la que cada institución tiene un comité que se encarga de la coordinación para el trabajo de limpieza y prevención de los criaderos de zancudos, la cual se está desarrollando en todo el país. Particularmente el sector sur de la capital que tienen el mayor índice de larvario, por eso es que estamos haciendo esta jornada y la jornada escolar la hemos hecho en esta localidad, porque hay una concentración poblacional importante de niños y el mayor número de casos de dengue que se registra es entre los 5 y los 14 años, que es población eminentemente escolar, en edad escolar. Entonces, por eso estamos haciendo acá la jornada. Generalmente el mosquito se cría en recipientes no útiles, latas, botellas, llantas viejas, plásticos, bidones cortados, etc. Por lo tanto, estos criaderos deben ser eliminados. Para el caso de los recipientes que usamos permanentemente, debemos evitar que estos se conviertan en criaderos, protegiéndolos adecuadamente. Además, el viceministro de políticas de salud, Eduardo Espinosa, actualizó las cifras en cuanto a los casos de dengue que se están atendiendo, en la que destacó una reducción de más del 50% en relación al año pasado. Nosotros tenemos en estos momentos 4.623 casos hasta el domingo que recién pasó, que son, comparado con 2014, 5.397 casos menos que el año pasado. Es decir, tenemos una reducción de más del 50%. En el caso de los casos confirmados, tanto de dengue como dengue grave, tenemos 767 casos a nivel nacional contra 3.684 el año pasado, que es una reducción de casi un 80% en el número de casos. Entonces, la situación está, digamos, bastante bien con respecto a lo que tuvimos el año anterior. Con estas jornadas a nivel nacional, se busca reducir el riesgo de transmisión de estas enfermedades a través de la aplicación de medidas de prevención, control y eliminación de criaderos de zancudos.